...donde les decíamos, el sábado fue una jornada donde a través del streaming se pudo observar cómo se contaban esos votos observados. Antes de escrutarse los observados, el intendente... Plaza Canal, si no me equivoco. Sí, ¿no? Plaza Canal. Sí, Plaza Canal. Muy buen trabajo. Sí, muy buen trabajo y eterno además, ¿no? Sí, sí, muy apasionante. Tal cual, era esa cuestión reñida cabeza a cabeza. Decíamos, antes de esos votos observados, el intendente electo Mario Silbera tenía 12.157 votos y Ramón da Silva tenía 12.173 votos. Ahí teníamos muy poca diferencia realmente y teníamos cerca de 1.200 votos observados. Bueno, finalmente les decíamos, fue Mario Silbera entonces el intendente electo y nos ponemos en contacto con él. Buenos días, felicitaciones. Bueno, buenos días. Gracias, muchas gracias. Disculpen, pero como vamos en ruta de video, tenemos que salir por aquí. Un gusto estar en contacto con ustedes y muchas gracias. Bien. Me imagino que con esto de la reunión que decíamos ahora, que también van a tener, ¿tendría el equipaje ahí por las dudas? Los dos candidatos viendo qué pasaba, a ver cuál se tenía que venir a Montevideo. Yo por las dudas, viste, que las valijas ni las armé. Aparte digo, vengo por el día, pero ni siquiera el neceser había armado, porque no sería bueno. Sí teníamos esperanzas en poder obtener el triunfo, pero también las dos instancias anteriores, una que habíamos quedado por 67 votos en una diputación en el año 2014, que bueno, pero ahí ya en la diferente porque entrábamos con una diferencia de 84 en contra nuestra. Esta vez eran 16 y bueno, pero teníamos mucha esperanza, pero no daba para armar nada. Había que esperar y bueno, por suerte el pueblo quiso que cayera hacia nuestro favor esa diferencia. Silbera, no le digo que vi toda la transmisión de los colegas de Plaza Canal, pero vi varios momentos. Las primeras urnas que se abrían mantenían la diferencia de su rival. Y yo dije, bueno, es lo lógico que se mantenga la diferencia, porque los votos observados al general siempre más o menos reflejan la tendencia general. Sin embargo, luego se dio vuelta. ¿Usted esperaba que se diera vuelta o con esas primeras urnas que mantenían cayó en algún tipo de resignación? Mira, nosotros por los municipios donde sabíamos que pertenecían esas primeras urnas, era buen partido para nosotros que no nos sacaran mucha ventaja. Y pasado el escrutinio del municipio de Vergara, de Santa Clara y de Cerro Chato, que eran lugares que era fuerte nuestra competencia y que incluso quedamos a muy pocos votos, eso nos alentó a esperanza. Pero luego llegamos al municipio de General Enrique Martínez, de La Charqueada, donde teníamos expectativa de despegarnos y al revés, decaímos un poco. Entonces ahí como que el ánimo cayó un poco. Y lo que sí nosotros teníamos mucha expectativa puesta era en las tres principales urnas, en las últimas tres, porque era la serie, básicamente la gran mayoría era FAA, que corresponden, y FF, que corresponden a la ciudad capital de 33, donde el domingo de elecciones ganamos por un margen de aproximadamente un 10%. Entonces, sabíamos que el mayor porcentaje de votos observados era de la capital departamental, donde nosotros casi siempre tenemos el triunfo, porque en el interior del departamento está el tema del caudillismo, y bueno, nosotros teníamos muy buenos candidatos a alcaldes, pero bueno, la competencia nuestra tenía alcaldes que habían estado en función hace muy pocos meses. Entonces, se hace un poco difícil cuando uno lucha electoralmente desde el llano contra candidatos oficialistas, como incluso me tocó competir a mí, pero digo, a ver, es la sana regla de juego, de la democracia, y bueno, por suerte y gracias al pueblo de 33 pudimos obtener el triunfo. A propósito de eso, ¿qué implica el cambio que no es de color político, pero sí es de ala dentro del Partido Nacional? Ramón Da Silva representaba la continuidad con respecto a la intendencia de Dardo Sánchez, y vos eras el retador. ¿Qué es el cambio que se va a ver en 33 en la forma de llevar adelante la intendencia? Bueno, nosotros, a ver, queremos decirlo de la impronta que nosotros queremos darle, es una impronta de darle mucho diálogo, de dar una participación a las distintas fuerzas vivas del departamento, y también interactuar con lo que es el gobierno nacional, a través de los distintos ministerios, empresas públicas, etcétera, porque creemos que esa sinergia es fundamental a los efectos de sacar en los temas tan importantes de nuestro departamento, y que creemos que eso es algo que es vital. El tema del relacionamiento, el tema de un diálogo muy fluido con los distintos sectores y fuerzas vivas del departamento, y eso creo que nuestro departamento tiene que realizarlo, y obviamente el principal responsable es el intendente departamental, o sea que es una responsabilidad que tomo con optimismo de realizar, de poder realizar una muy buena interacción, una muy buena comunicación del gobierno departamental con los distintos actores sociales y políticos del departamento, y también a nivel nacional. Bien, cuando asumiste, diste un discurso donde hablabas de sumar a todos los actores políticos sin color partidario. Sí, y que es así porque nosotros, a ver, quiero, como dije también, agradecer a todos aquellos votantes que muchos de ellos, muchos de ellos, por cierta manera, dejaron de lado su ideología, su sentir partidario para apoyar nuestro proyecto, y ese sentir nosotros también, y lo dijimos a lo largo de toda la campaña, que a la hora de la conformación del gabinete vamos a tener integrantes de diferentes sectores del Partido Nacional, pero sobre todo también de otros partidos políticos, y que incluso la gran mayoría de ellos no son militantes, y estoy hablando que ya en estos días, la próxima semana vamos a comenzar a dar, a conocer nuestro equipo de gobierno departamental, y eso creo que es muy importante, de ir a buscar los mejores, personas con mucha capacidad, con experiencia, y bueno, con también personas muy transparentes y honestas, que creo que van a redituar en un gobierno departamental, que va a salir a buscar lo que el 33 Sino está buscando, que es justamente tener ese despegue, que merece tenerlo, porque tenemos todo el capital humano, todo el capital productivo, para que 33 Sino pueda tener ese salto que lo estamos buscando y esperando entre todos. ¿Pero qué se refiere a Ciudadanos del Partido Colorado o del Frente Amplio? Perdón, que no te escuché bien. No, cuando dijo que no necesariamente iban a ser del Partido Nacional, ¿se refiere a incorporar gente del Partido Colorado o del Frente Amplio? A ver, va a haber una participación integrantes en nuestro equipo de gobierno, prácticamente con pertenencia ideológica de todo el espectro político, sino hay algo que esto también lo quiero dejar en claro, esto no implica que existirá o dar por hecho que va a existir, que de forma oficial, por así decirlo, institucional, va a haber participación de otros partidos en nuestro equipo. Lo que estoy diciendo es que personas con un nivel técnico, un nivel académico y también una experiencia muy importante, que ideológicamente no votan al Partido Nacional, pero que van a estar formando parte de nuestro equipo de gobierno y de los distintos partidos que conforman el espectro político de nuestro departamento y del país. Mario Silvera, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. No, por favor, el agradecido soy yo y disculpen de repente por algún inconveniente, lo que pasa que a veces la señal acá es que cae un poco. Bien, nos escuchamos y vimos perfectamente. Muchísimas gracias. Buen viaje. A ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao.